Oiga señor, que bien tocan estos huercos Como caídos del cielo Es más, los voy a producir Óyelos Salucita Listo, listo, listo Hay que estar a grabar Las quiero con mucho entusiasmo Con muchas ganas Echale todos los kilos Ingeniero Que onda Como va todo Bien, perfecto Necesito que todo salga muy bien por favor Adelante, adelante A grabar A grabar Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay Por ese querer ¿Vos qué le di a hacer? Si el destino me lo dio para siempre Padecer Ay, 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 ay Y que se oye bonito mi lucera Como buena mexicana Sufriré el dolor Tranquila Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila Ay Ay Yo mejor me voy Pues ya que hago aquí Dice que por la borrachera dicen todo lo perdí Música Música Gracias por ver el video